En esta quinta edición del trayecto de formación en desarrollo emprendedor vamos a iniciar con el módulo 1, el módulo introductorio. Ya hemos tenido en el transcurso de estos más de 3 años que tenemos esta iniciativa de formación más de 2.400 inscripciones con muy buena recepción, no sólo por parte de los estudiantes sino también por graduados, investigadores, docentes que quieren involucrarse en el desarrollo emprendedor con una visión muy amplia en donde se considera un emprendimiento que contemple las dimensiones sociales, las dimensiones ambientales, además de aspectos económicos y que también tenga un propósito para el desarrollo del territorio. Y justamente en este nuevo inicio, en esta nueva edición abrimos las inscripciones para comenzar el módulo 1 el día viernes 17 de mayo. El trayecto son 10 módulos que se pueden tomar de manera independiente a lo largo del año con distintas temáticas que van generando ese trayecto. De los 10 módulos, aquellos que cursan y aprueban 8 de esos 10 módulos ya acreditan el trayecto. En el caso de los estudiantes, incluso figura en su certificado analítico de la carrera de grado que estén desarrollando y también hay certificaciones para graduados, docentes e investigadores que completan el trayecto. También, y un poco haciendo eco a la demanda de la comunidad, abrimos un cupo extracurricular para estudiantes y graduados de otras universidades. Ya hace algún tiempo que hemos hecho eso y sistemáticamente se van cumpliendo esos cupos, se van llenando esos cupos con muy buena valoración de los resultados. ¿Esto se dictará todo de manera presencial? El trayecto tiene un formato virtual en donde de las 4 clases, cada módulo son de 20 horas con 4 encuentros virtuales. El cuarto es híbrido, pueden ser venir a la actividad presencial, pero que también está diseñado para que se pueda hacer a distancia. Esto nos ha permitido llegar a un público muy grande, muy diverso, y que de otra manera no podrían haber accedido a esa instancia de formación. Y siempre mantenemos los mismos días y horarios de cursado. Entonces, para aquellos que tienen interés ya saben de tomar alguno de los módulos que se dictan a lo largo del año, que son los días martes y viernes, de 17 a 20 horas. ¿Las inscripciones hasta cuándo están abiertas? Las inscripciones están abiertas hasta el día anterior del inicio. El inicio es el 17 de marzo, así que ya mismo pueden estar ingresando en las redes de vinculación tecnológica, en Facebook, Instagram, en Twitter, también en el portal de vinculación tecnológica, en vinculaciontecnológica.unrc.edu.ar y en todas las redes nos pueden buscar como vintec.unrc.